Estoy muy feliz porque, bueno, usted sabe que nosotros estamos militando totalmente desde el llano y bueno, tener un acompañamiento de esta manera aquí en Presidencia Roque Saspeña a uno lo hace feliz, digamos, gente que hace muchos años que está, que acompaña y que a pesar de todas las cosas, de los aprietes y todo, estuvo presente aquí, dijo presente y bueno, usted habrá escuchado igual que yo las cosas que decían y bueno, a uno le duele porque, digamos, que hoy a lo que le hemos regalado todo porque se lo regaló sin tener sentido de pertenencia en haber militado nunca en la Unión Cívica Radical creen que porque ganaron una elección pueden desecharnos, tirarnos por la ventana Puede que algún radical en alguna circunstancia ocupe alguna responsabilidad mayor que otro eso desde luego que sí, pero después todos los radicales valemos un voto y todos somos útiles a la Unión Cívica Radical y me parece que esto de creerse que son los dueños absolutos del radicalismo y que no necesitan de convergencia social, creo que se equivocan ¿Hay posibilidades, doctor, de que se sienten todos en una mesa a dialogar o las internas son inevitables? No, yo creo que a esta altura de las circunstancias las internas son inevitables Nosotros no nos vamos a detener demasiado en esta internilla que nos quieren proponer estos cuatro dirigentes Nosotros, aparte de ganar la interna, vamos a trabajar para que en el 2013 tengamos mayor cantidad de legisladores que nos privaron ya estos dos dirigentes, uno de esas peñas de resistencia, a deslojar las elecciones No solo que le firmaron el certificado de derrota a Roy Niki, sino que también nos dijeron al bloque de diputados ustedes van a tener menos legisladores aparte de partir el bloque como lo han hecho Entonces, me parece que yo estoy tranquilo porque en Saespeña la gente sabe quién es quién dentro de la Unión Cívica Radical